No me llaman Ricardo, pero yo quiero decirte... ¡Ay, pero no! ¿Qué dice? ¡No, no, no! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Qué bárbaro! No, 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 pero en serio, en serio, amigo, te voy a decir que la cuides porque nosotros la queremos y es parte de la familia. Si tú la haces sufrir, ahí te la vas a ver con nosotros. A ver, y... ¿Al por algo eso? Claudio. Ah, no. No, no, Walter. Ah, de Graciela. Ah, de Graciela. Walter. No te tengo miedo. No me importan tus tatuajes. Aquí tenemos a Ricky, que tiene más. Contamos en vivo. ¿Ok? Y por si acaso, cuídate porque Miguelito está imparable. Es una bomba. Es una bomba el nuevo mujer, muchacho. Ah. Así que cuidado. Cuiden a nuestras sobrinas. ¿Ok? Vamos a hablar del programa. Vamos a hablar del programa. Hace tiempo. Hace tiempo. Lamentablemente, las otras competidoras no tuvieron a la altura hoy día de Ale. Porque considero que la victoria fue de Ale. Alexa, si quiere mejorar y dice como es su temporada, tiene que mejorar muchísimo. Y vuelven a cometer el mismo error. Y recordarles que son radiadores que ya conocen de memoria la competencia. Por el tenso. Alexa realmente no dio una buena competencia. La que se bajó fue Ale. Realmente se vio que perdió muchísima ventaja. Así sobretener por muchos errores que ya habíamos corregido antes del corte, después del corte. Y lo volvió a cometer. Sin embargo, Ale se bajó para seguir manteniendo la ventaja. Y pues hoy la victoria fue de Ale. Me parece que hubo una alegría mediocre que estuvo el día de hoy. En vez de reconocer que. ¿Por qué? Porque se alegra, se pone feliz sabiendo que fue Ale la que entregó todo. Alexa no entregó nada de ella. Simplemente se confió en Ale todo el tiempo. Y espero a Ale decirle que me agrada y me siento feliz de que tenga esa actitud ahora. En esta temporada. Es su temporada de ella que demuestra que puede como hoy lo hizo. ¿Qué es lo que esta es su temporada y que entregara todo en esta novena? Pues tiene que rectificar su palabra porque el día de hoy no lo hizo. No lo hizo para nada. ¿Qué hizo hoy día? Hoy día se confió de Ale y simplemente compitió con lo último que le quedaba. O sea que para mí se alegra mediocremente. La verdad que sí, yo dije que no me iba a ir fácilmente. Me quedo aquí, esta es mi temporada y a dar todo desde hoy. Entregue este segundo, segundo, todo. Segundo, segundo entregué y no había cómo se quedan ellas, para nada. Pienso yo que si la compañera de Alexa hubiera sido Jelly, hoy día no estuviera Alexa ni Jelly. Y si hubiera sido Tefi con Ale, pienso que Tefi pudo entregar más que Alexa. Impresionante. Bueno, la declaración. ¿Por qué corre? No, estaba parado viendo la nota. Como telenovela de las nueve de la noche. Sí, lo que pasa es que... Es que Jordi se... Ahora, ven a que hay gladiadores que están apoyando a sus compañeros. Hemos visto la unión de los dos bunkers apoyando a sus gladiadores con color. Esperemos que esto siga así más adelante. Porque recordemos que los gladiadores menos votados fueron aquellos gladiadores que tenían menos apoyo de sus compañeros. Porque los gladiadores mismos decían que quieren que se vayan, que sean los primeros en ser nominados, que están perjudicando al equipo. Pero vemos que ahora, en estos días, tienen que entregar todo. ¿Quiere decir algo? Venga, por favor. Venga, 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 Analy. Analy. Bueno, es que yo quería decirle, ¿no? A mis compañeros así tanto la apoyan ahora, en estos momentos. De igual manera como a Ale, como a Jelly el anterior día. Espero que así la apoyen cuando ellas cometan errores después y no le estén echando palo. Y a eso quería llegar. ¿Alguien más quiere decir algo? Manila. Venga, por favor. La verdad es que creo que se merecían quedarse Ale y Alexa. No podían quedarse las otras porque las otras, si estas son débiles, las otras eran mucho más débiles. Bueno, pero también, Anita, tenemos que ver que ellos... Si ellas eran débiles, las otras son más débiles. Lo que pasa es que también ellos no tienen cinco meses de preparación. Eso también es importante. Es muy claro lo que quiero decir. Ricky, ¿quería hablar usted? ¿Alguien me quiere decir algo? Venga, por favor. La verdad, todo el apoyo para Juan y para... Porque ellos son buenos y esta temporada tiene que demostrar eso. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. Usted no sabía que vino, ¿no? La cosa es salir en pantalla. Venga, venga. No, 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 pero venga, venga, venga. Oye, oye, no, no. Pero ya que vino, ya que quiere hablar, oiga, usted, sea sincero. ¿Estaba apoyando a la... con color o sin color? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver... Oye, porque usted... A ver, ¿ah? Porque usted estaba observando mucho a Carolina mientras David no observaba, ¿no? Sí, la verdad que... Oye, ¿Carolina qué? ¿Carolina qué? La verdad fue una lástima que no se quedaron porque... Si entrenaban, creo que iban a estar mejores, pero... ¿Está diciendo usted que prefería que se queden Miguel y Carolina en lugar de Ale y Alexa? Sí. Gracias. Vaya. Escúcheme, cuando acabe el programa, ¡corre! Usted, ¡corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Ay, no sé si...! A Baby no le gustó nada esto, ¿no? Yo no sé si está más enojada Baby igual de Ale y Alexa. A ver, le voy a hacer la misma pregunta a Baby. Baby, usted... Baby, baby, baby. ...ha visto el rendimiento y todo. No sé si hubiera querido que se queden. ¿La gladiadora se reserva o Ale y Alexa? La verdad, me da igual. O sea, me da igual quién se quede, digamos. O sea, tenían el mismo rendimiento las cuatro y... Para cualquiera. ¿Quién quisiera que se queden? Bueno, ahorita lo que... Ricky se queda, pero a ver, aparte Ricky. Ricky. Eh, no, contenta también por lo que entraron dos nuevos. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, ja, ja, ja! ¡No, para! ¡Eh! ¿Quién está hablando de los nuevos? ¿Quién está hablando de los chicos? Para un rato, para. A ver. Pero, bueno. Eh, eh... ¿Wilder? ¿Wilder? ¿Wilder, el que tiene los tatuajes? Eh, no, por los dos, digo. ¿Por los dos? ¿Cómo? O sea, eh... Es Teleco, 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 es Teleco. Bueno, puedes volver a Paraguay y empezar nuevamente. Salen vuelos mañana, al mediodía. Vaya, hermano, hermano, vaya. Jessica, ¿a qué hora hay vuelos a Paraguay? ¿A qué hora salen los vuelos a Paraguay? Bueno. Oiga, este viernes enredado, ¿no? Sí. Olvídate de la cena, querido Ricky. Señores, nosotros tenemos que continuar con el programa porque recordarles de que hoy solo dos podrán quedarse en la novena temporada.